Nosotros tenemos hoy día nuestra sección fabulosa, la hemos preparado con mucho cariño. ¡Ay, qué bien! Y esta sección hoy día solo la quiero compartir con ustedes dos y con ustedes en sus casas porque es un especial de Lugares del Mundo. Señoras y señores, aquí comienza Registros Audiovisuales de Globo Terráquio que parecen mentiras pero que son de la vida real. Es un especial de Lugares del Mundo. ¿Ustedes sienten que han viajado mucho por el mundo o no? No lo suficientemente. No lo suficientemente. No, nunca es suficiente. Hay tanto rincón hermoso, uno de repente viaja también por las redes sociales o viajamos también en televisión. Bueno, yo creo que falta mucho, falta mucho dinero también, señora, para poder viajar a todos los lugares que uno quiere. Tantos lugares por conocer que a veces uno ni se imagina que existen en el mundo. Es cierto, ¿no? Yo no he salido nunca de Chile, con eso le digo todo. Entonces, yo conozco, ¿qué porcentaje conozco del mundo? Claro. Un 0,00 y algo, ¿no? Claro. Pero conozco de Chile. Sí, sí, pero del mundo muy poco, muy poco, muy poco. Y hay mucha gente que ha viajado por muchos lugares, por Europa, ha ido a Brasil, y aún así siente que conoce muy poco del mundo. Hay muchos lugares. Hoy en este especial de Lugares por el Mundo. Ah, Lugares por el Mundo era un programa de televisión, ¿o no? En Lugares del Mundo traigo algunas cosas muy bonitas, muy simpáticas, otras muy terribles. Ay, no. Y otras muy entretenidas. Así que vamos a ir con la primera. Voy a sacar mi torped. Usted puede opinar cuando quiera, en cualquier minuto del programa y de esta sección puede opinar. ¿Son destinos turísticos? Son destinos turísticos. Sí, correcto. El primero es que quiero que vean la imagen primero y yo les voy contando. ¿Qué le parece? Este es el primer registro audiovisual del globo de terreno que aparece en la vida real. Atención, usted no lo va a creer. O mejor ya fue, mire. Este lugar que yo les voy a mostrar a ustedes es el Monte Saint-Michel. Ah, no. Esto es en Francia, en Normandía. Y fíjate qué es lo que es esto. Es una pequeña ciudad que está en esa isla, en ese islote. Oh, ¿y ese castillo? No es un castillo. No es un castillo. ¿Qué es? Le voy a decir inmediatamente, le puedo decir el nombre que yo me lo... Es como una iglesia, pero no se llama iglesia. Es una apatía. Una apatía gigante. Exactamente. Y bueno, la conexión que tiene vía carretera llega un momento en que se acaba. Lo que pasa... Claro, qué buen dato. Porque hay un momento del día que el agua, el mar sube y lo deja completamente aislado. Mira, ahí no se puede ingresar. Ah, claro. Y hay un momento del día que baja y ahí los turistas pueden ir, entrar y mirar y todo. Qué increíble. Bueno, este tiene la particularidad que es un islote rocoso rodeado por una maravillosa bahía, la que estamos viendo, ¿cierto? Escenario de las mayores mareas de Europa. El monte y su bahía clasificados desde 1979 como Patrimonio Mundial de la Humanidad de parte de la UNESCO. Y no esconde un castillo, sino que una majestuosa abadía. La abadía es como un tipo de iglesia, ¿no? Donde van los monjes de abad, van, ¿cierto? Y hacen ahí su... Lo que hagan, digamos. No sé lo que hacen. Como su proceso. Rezo. No sé cómo decirlo, digamos, ¿no? Rezo. Qué sé yo. Así que esto... Al año los visitan 3,2 millones de visitantes. Y ahí dentro, o sea, en la isla, ahora actualmente, lo que está alrededor de la abadía, digamos, que son hoteles, restaurantes... Claro, hay de eso, pero es como para ir a recorrerlo, más que nada, más que... No es para ir a quedar a nadie que vive ahí. Tú tienes que ir y luego te tienes que ir rápidamente antes que suba la marea. Me encantaría vivir ahí, así, abajito de la abadía, ahí. Cada cierto tiempo tienes desconexión total. Qué lindo el lugar. De verdad, hermosísimo. Bueno, tiene muchísimos años y esto fue construido también de esa forma, el tema del mar, de la bahía que sube y todo, de una manera para proteger, ¿cierto? Quienes estaban viviendo adentro de esta pequeña isla, este islote rocoso, del año, digamos, más antiguo que la cofoba, digamos, ¿no? Sí, de qué año. Medieval. El hilo negro. Qué hermoso. Pero dice que es un lindo destino para que vayan en algún minuto, si van a Francia, sea uno de los destinos adecuados. Ahí está el Monte Saint-Michel, en Normandía, para que vayan. Hermoso. ¿Te gustó? Me encantó. Hermoso. Ese tipo de viajes que no olvidas jamás, ¿no? Y como tú dices, para aislarte del mundo completamente, te vas a la isla, te olvidas de todo. Y para conocer, recorrer, imagínate que vas a la historia también. Sí. Dentro de esos callejones. Mucha historia. Pasaje hermoso. Qué lindo lugar. Ahí está, para que se vaya de una vuelta, la recomendación para que se vaya a Francia, ¿cierto? Si puede hacerlo, hágalo. No es que a ti me engastos. Vayan nomás. No debe ser caro. No debe ser caro. Vamos con el siguiente, el siguiente lugar del mundo que les quiero mostrar es, bueno, en realidad es un lugar, más que el lugar, es lo que sucede en el lugar. Ya. Y les quiero mostrar a ustedes unos amigos en Bali. Amigos. Estos chiquillos, chiquillos, son bien traviesos. Ya. Miren, revisa estas imágenes y yo les voy contando entre medio. Estos chiquillos, que son los monos de Bali, son unos ladronzuelos. Oye, pero ¿cómo las tucias tan rápidos? Mira, ¿qué es lo que pasa? Estos chiquillos, estos monitos en Bali, han aprendido de que pueden quitar ciertas cosas a los turistas, pero que es lo, digamos, que es lo gracioso de esto, que ellos lo quitan con un fin de poder negociar algo. O sea, ellos esperan que el turista les entregue algo, como comida, un plátano, qué sé yo, y ahí recién él les devuelve lo que les robaron. ¿Es verdad? ¿Verdad? ¿Aprendieron eso? Aprendieron. Hay un estudio que descubrió que estos monos ladrones del templo Uluwatu, que ahí están los monos, mira cómo van robando, ya aprendieron a juzgar, a elegir qué robar. Mira, un gorrito. No, 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 no. Mira. Pero ¿qué pasa? Ellos ya se dieron cuenta que si roban algo de mayor valor, por favor, pueden recibir e interactuar, e intercambiar, ¿cierto? Por algo de mayor valor para ellos. Más comida o quizás otra cosa. Había algunos que se intentan hasta instalar los lentes en su carita. Sí, mira. Oye, pero se pasaba. Ahí negoció, ¿viste? Ahí negoció, le entregó una fruta o algo. Qué increíble. Bueno, sabía que en ese lugar respetan tanto a estos animalitos que les permiten habitar las ciudades, no hay, digamos, ningún tipo de... No representan un peligro tampoco para las personas. Para mí es un peligro otro ludo si me roban algo. Más que eso. Oye, si te sacan el celular. Eso, qué buen dato, porque ahí, como te decía, estos ya empezaron a aprender y son más astutos y empiezan a apuntar a equipos tecnológicos. ¿En serio? Fuera del yoke y de los lentes, ya empezaron a notar que el celular era un implemento de mayor valor para los turistas y cuando empiezan a robar, él puede negociar mejor. Puede negociar mejor y decir, en realidad no quiero un banano, sino que quiero otra cosa. Dame más. Mira, aquí se roba el celular. No, no, no. Ahí se roba el celular, mira. Oye, pero igualito a los lanzas chilenos. Igualito. Y se parecen en la cara. No, no, no. Ahí la billetera le sacó a la señora, ¿no? Mira, exacto, mira. Mira, ahí veis el celular. Se parece a uno que conozco como yo. Bueno, si se roban el celular, hay negocios que se queda. Mira, ahí va a negociar. Fruteo, entero. Mira, le va a pasar un tipo de banana, ¿no? Y no lo acepta. No. No lo acepta. Pero que si le pasan ahora, mira, le pasan una barra de chocolate, ahí sí, ya está tu celular. No te puedo creer. ¿Viste? Entonces él sabe negociar mejor ahora cuando roba un equipo tecnológico de alto valor, ya sabe cómo negociar. No acepta cualquier cosa por el intercambio. Excepto ahí uno, pero no se lo devuelve, ¿eh? La chala, mira. No, muy poquita. Sí, muy poquita. Así que ahí está la orrea, toma tu chala y se va. ¿Qué le parece? Negocian mejor que una misma a veces, ¿no? Exacto. Exacto. Hay que pedirle consejos. Se han convertido en expertos en arrebatar a los turistas, ¿cierto? Los que están distraídos. Y por alguna... Qué hermoso. Pasa que cuando llegan al templo, llegan al templo, los guías le dicen, oye, cuidado con el celular, porque estos monos son más rápidos que mi tío. Cuida a los lentes. Ajá. Y la gente no hace caso y llega a los monos y saca sonapas. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Con la pandemia, este es un dato anexo, con la pandemia dejaron de ir turistas. Ajá. Y los monos dejaron de robar. Ahí, ¿qué pasó con los monos de Bali? Se fueron a lugares más poblados del lugar a ser más rápidos que mi tío. Oye, la astucia, ¿qué pasó? De alguna manera tenemos una relación con ellos genéticamente, porque la astucia no se pasaron. Pero igual imagínate, estás ahí en Bali turisteando, quieres sacarle fotos a todo, a todos los rincones, a las playas, que debe ser hermoso. Estás con el celular y llega un monito y de la nada. ¡Qué increíble! Bueno, yo estuve en un refugio. Era un hotel que estaba dentro de un refugio de monos con un grupo de amigos. Y lo mismo, habían letreros, por favor, cuide todas sus pertenencias, sus objetos valiosos. Porque los monos que están en libertad, ellos están en libertad. Somos las personas las que estamos en una especie de cautiverio ahí dentro. Los monos se acercan y se llevan cualquier objeto. Ellos no regateaban, lo hacían por curiosos, nada más. Y no te devuelven. Y no te devuelven más. Porque tú los ves y se van, se van, se van a la selva, están ahí. Y claro, estábamos haciendo un juego de mesa con un grupo de amigos, sin darnos cuenta, así con dados, fichitas. ¿Monopoli? No me acuerdo qué juego era, pero vino el mono, vino el mono y en un segundo, se llevó uno de los fichas, un dado. Se acabó el juego. Se acabó el juego en primer lugar. Perdimos un dado que digamos ya no es un objeto valioso a diferencia de esto, pero nos retaron mucho. Nos decían, les dijimos que cuiden sus objetos. Sí, pero no es un objeto valioso. Sí, pero el mono puede metérselo a la boca. En realidad. O podría, digamos, aprender a apostar con dados. Podría ser o no. No me sorprendería si estamos viendo que hay monos que regatean tal vez hoy en día ya con la evolución de esos años al día de hoy tal vez ya juegan algo. Bueno, Bali tiene sus monos, nosotros tenemos también nuestros macacos aquí en Santiago. Tienen otros lugares del país, hay que decirlo, ¿no? Las cosas como son. Sí, simpático esto. Vamos a viajar a otro lugar del mundo, pero esto no es tan entretenido ni tan simpático, esto es más bien triste. Ay, no. Sí, es triste. Vamos a ver las, vamos a ir a Hong Kong primero. Vamos con las imágenes, señor director, por favor. Hong Kong que está lleno de luces, lleno de luces, espectáculo, mira, luces de neón, increíble, una población magnífica. Todo lo lindo de Hong Kong se ensucia o se opaca con la gran cantidad de gente que vive en la ciudad y con la escasa oferta habitacional. Y si usted cree que aquí en Chile tenemos problemas habitacionales imagínese en Hong Kong que viven prácticamente en casas ataúdes o casas jaula llamadas. Son casas que fueron parceladas, ¿cierto? Una casa o un departamento fueron parcelados y tú podrías encontrar un tipo de casa de hasta 1.5 metros cuadrados. O sea, un metro cuadrado una persona puede vivir en Hong Kong. Esto que está viendo usted ahora es una casa ataúdbirá. Y es como vive aproximadamente unas 200.000 personas. Entre ellos 40.000 niños viven en espacios que van entre 1.5 metros cuadrados a los 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados ya es pequeño, ¿ah? Imagínate 1.5. Mira cómo duerme ese hombre. Es un clóset. Es como vivir en un clóset. No. Efectivamente. Qué inhumano. Efectivamente. Y siento que Hong Kong, bueno, se lo había comentado, las calles llenas de luces, como que se ve que hay dinero. Mira, el baño junto a la cocina. La conexión matinal. El baño junto a la cocina y mira, ahí está sentadito como un living, ¿no? Mira ahí. Y hay gente en Hong Kong que vive de esta manera. ¿Usted lo puede creer? No. Es impactante. Verdaderamente. Bueno, al menos a mí me impacta el hecho que esté el baño al lado de la cocina porque se entiende que el baño es un lugar donde uno va a desechar, ¿cierto? A dejar ahí, digamos, lo que todos sabemos y al lado de lo que preparo para comer me impacta. Uno encuentra que quizás, no sé, un estudio o un lugar así puede llegar a ser incómodo pero de esta manera este video que estamos viendo este registro audiovisual impacta. Bueno, de todas maneras esto lo que estamos mostrando no es algo que sea legal. Esto es ilegal. de lo que pasa en Hong Kong que es ilegal. Fíjate que un casero o un dueño de una casa puede tener un piso de un departamento de 35 metros cuadrados y los divide para acomodar 20 camas de dos pisos con un precio de alquiler atención de 200 dólares en Hong Kong unos 21 euros al mes. Un espacio ha sido demasiado pequeño para hasta estar de pie. Bueno, hay gente que no tiene dónde vivir. Mira, la señora ahí vive, duerme, vive, cocina en un espacio reducido. Estas son las típicas e ilegales casas ataúd o casas jaulas también que son otro tipo que pasa en Hong Kong. Eso es un poquito que ponemos en la balanza lo lujoso de Hong Kong versus la necesidad de habitación habitacional, digamos, ¿no? Tan, tan diferente a lo que se ve digamos en los hacinamientos. O sea, todos sabemos que hay departamentos hoy en día acá también en Santiago que lo arriendan personas con la idea de que, ok, este departamento de tres dormitorios, imagínense, y terminan subarrendando y terminan viviendo muchas personas dentro. 25 seres. Sí, claro, tal vez no los dividen así, pero terminan hacinadas muchas personas en un espacio pequeño. Esto es muy extremo porque de pronto uno, el subarrendamiento podría ser, que también es ilegal, arrendarte habitaciones dentro de una misma casa, pero una habitación y comparte otro espacio como el baño, la cocina, ¿cierto? pero aquí estamos hablando de que se reduce a un metro, un metro y medio cuadrado, es terrible, ahí está, imágenes de Hong Kong y estas casas, habitaciones, ataúd llamado o jaula, no quise contar las habitaciones jaula porque son más terribles aún porque son efectivamente jaulas, son mallas de metal que se hacen, se separan por piezas de malla y la gente duerme en jaula, eso es una realidad de Hong Kong, una realidad del mundo y usted lo acaba de ver en registros audiovisuales del Globo Interacón, que esa es mentira, pero que son de la vida real, eso sí me haría claustrofobia, pero brutalmente, estar enjaulada, estar en un lugar pequeño, bueno, si no hay otra opción, uno se las arregla, pero con jaula o con reja, no, terrible, para también ser más agradecidos con lo que tenemos, si de repente uno dice, ah, tengo que ir a una casa chico, departamento chico, claro, ahora también hay que decirlo, también uno, claro, no vive esa realidad de Hong Kong, pero aquí en Chile también están haciendo los departamentos más pequeños, cada vez más pequeño, claro, cada vez más pequeño, hay unos baños que te puedes, bueno, le das los dientes, así pipí, y te bañas al mismo tiempo, claro, o abres la puerta del baño, topa con la cama, es así, es que no se preguntan los arquitectos, las personas que diseñan ese tipo de cosas, o sea, cada vez vemos que la calidad de vida de las personas no es una prioridad, antiguamente eran gigantes, o sea, digamos, visitado lugares que departamentos muy antiguos y los espacios son tremendos, las habitaciones son todas igual, ahora uno suele ver, claro, hay una quizás un poquito más grande y la otra, un cuarto, claro. Yo me acuerdo una vez estaba viendo un departamento para arrendar que decía, es de habitación y media, hay ese concepto, una habitación y media, yo decía, ¿qué es media habitación? Y claro, entraba la cama y sería, y sería así, pero nada, no tenía ni closet, nada, entonces uno lo puede utilizar ya de alguna forma, no sé, como un escritorio o algo así, pero hay casos en los que me imagino hay muchas personas que lo utilizan también como dormitorio y es muy reducido. Bueno, esa es la realidad de Hong Kong entonces, ilegal absolutamente, pero es una realidad que está sucediendo hasta el día de hoy, eso sigue, y porque hay mucha gente viviendo en Hong Kong, oye, si en Hong Kong son caletas, son más que los pokémons y por ahí y no dan abasto, no dan abasto con las habitaciones, digamos, con las casas finalmente. caras o no, igualmente, aún siendo pequeñas deben ser costosas para las personas que están viviendo allá. 200 dólares, ¿cuántos son 200 dólares? A ver, espérate. Son como, ¿cuánto está el dólar hoy? ¿Tú qué estás acá? 200, casi 200 mil pesos, o sea. No, que más caro, ¿no? 190 mil pesos. Más los gastos comunes. Tienes razón. Ah, ¿qué gastos comunes? No, ¿qué gastos comunes? Bueno, puede ser, puede ser, puede ser, uno nunca sabe esto con los juegos de Hong Kong, y típico cuando uno ve las películas, hablemos, cuando ve las películas del casero, siempre el casero es chino, o es japonés, o es coreano, y son apretados, ¿no? Si no, tiene que pagarme, o si no, se va. No te perdones. No te perdones, exactamente. Bueno, vamos a seguir viajando, ¿qué le parece? Nos vamos a California, con un lugar que es muy bonito, especialmente para los deportistas, y los que les gusta mucho el surf, atención con lo que les voy a mostrar a continuación, mire, atención con este video, que es muy encachado, mira, lo vamos a ver una vez primero, y luego conversamos sobre él. Aquí va un caballero, mira, mira, mira la ola, mira la ola, mira, 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 y ayuda al niño ahí a surfear. Está como aprendiendo a surfear, ¿no? Oye, pero el señor como si nada, como si nada a ver si, maestro. Mira qué lindo, mira. No puede ser. ¿sabes? ¿Se fijaron un detalle al lado izquierdo de la imagen, que hay algo que se está moviendo ahí? Creo que es un tren. Sí, sí, sí. Ya. Muy bien, les cuento entonces. Está yendo a la velocidad del tren. Sí. Exacto, porque este lugar se llama, se llama Kelly Styler Surf, es como un rancho o como un lugar, como un, una especie como de resort, puede ser. Ya. Que está construido de esta manera con una especie de tren al lado que genera la ola. Ah. Lo que ofrece este lugar es olas interminables de casi un minuto, un minuto y medio, donde eso en la, en el mar, digamos, es muy difícil encontrar. Que alguien pueda surfear un minuto, un minuto y medio, es muy difícil. Aquí lo puede hacer con una ola constante que lo hace la máquina que está al lado ahí, que está andando, que parece un tipo de tren. Ah. ¿No? Esta es una experiencia de surf inmersiva que es única en su tipo y está ubicada a más de 100 millas del océano del centro de California. Este rancho del surf es una de las primeras categorías para poder entrenar y conocer y vivir una buena ola. Ahora, ¿qué pasa? Que esto como es también más bien exclusivo, no es muy barato donde la entramos, ¿no? Estamos hablando de 10 mil dólares, un poco más de 10 mil dólares, pero incluye un hospedaje en un hotel cinco estrellas, tiene traslado, comida, bebida y por supuesto el surf con el mínimo de cinco olas que usted puede disfrutar. Que está limitada hasta la cantidad de horas que puede usar. ¿Cinco olas? Cinco olas, claro. Cinco olas, cinco veces pasa el tren. En ese valor, digamos. No, en el valor, el tren va a pasar muchas veces. El resto lo pagas adicional. Lo pagas adicional y todo. Como resultado de este tren, ¿cierto? Que se desplaza, pueden hacer olas suaves de hasta ocho pies de altura y puede estar surfeando por lo menos un minuto, un minuto y medio completo sin golpe en la superficie que interrumpa, digamos, el recorrido como lo que pasa en el mar, digamos, que hay una roca, que se yo, que la ola se pierde de forma. Claro, y predecible, predecible. Ellos saben en qué momento va a aparecer la ola ideal para que este niño aprenda. Es como que si no lo logras acá, si no aprovechas la ola, tienes que esperar a que vuelvas a pasar el tren. O ser muy valiente y, digamos, meterte al mar propiamente tal como es y todo lo que significa y conlleva. Así es mucho sacrificio, adrenalina y riesgo también en practicar este tipo de deportes. Es que eso me ocurre que es como, mira, guardando las proporciones como un tipo camping, ¿cierto? Claro. Pero obviamente que hay un hotel cinco estrellas y que tienen este, esta, no sé, como laguna con este tren que genera la ola constante. Una piscina de olas enorme. Pero para surfear. Porque hay unas disualfas aquí que tienen piscinas con olas. Yo he ido. Son buenas. Sí. Ah, algunos centros comerciales que igualmente generan ese mismo efecto. Yo nunca me atreví. yo también. Me da cosa, no, siento que no tengo coordinación como para mantener la posición en la tabla. Yo tampoco. Me da mucho gusto. Así es que desembolsar unas 10 mil dólares para ir ahí a California a surfear con tu ola constante. Claro. Comer rico. Carísimo. Carísimo. Pero muy bonito. Mis respetos a la gente que practica este deporte. Me parece de verdad admirable, total ese equilibrio que logran, esa concentración, esa determinación que tienen el niñito ahí. imagínense, de acá a unos años va a ser un gran servicio. El niñito temblaba más que gelatina, sí. Pero estaba prendiendo, estaba prendiendo. Ahora el caballero andaba de rodillas y ni un problema. No, 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 no. Y con un bronceado californiano el caballero también. Oye, ¿será posible, perdón, que vuelva a colocar la imagen porque quería contarle algo sobre unas estaciones? Oh, ya sé, ya se borró la imagen. Se borró la botada, la botada. Ahí está, mira. Eliminar. Ahí está, mira. Ahí, al lado donde está el tren hay unas, usted va a ver unas banderas en algún minuto de color. Mira, hay amarilla, ¿cierto? Un poquito atrás había otra. Eso uno se puede ir posicionando en cada bandera y cada bandera significa, no sé, estoy inventando, no sé si la verde o la amarilla. Aquí la parte más alta que se genera en la ola. La amarilla es para, quizá, un poquito más básico. La más de atrás es para tener un recorrido completo de la ola, etcétera, etcétera. Los niveles de dificultad como en la nieve, ¿no? Cuando uno va al Colorado igual está lleno de banderitas. Estás más arriba, empiezan los niveles. Claro. Nunca he ido al Colorado. No me he fijado la vez que fui. La última vez que fui, la vez que fui a la nieve fue en mi patio cuando caí un poco de escarcha. Haciendo angelitos ahí. Un sueño, para mí era un sueño ver esa película. Yo fui a la nieve, pero, bueno, eso es gratuito, la parte del parque que está animado es gratuito. Claro, en Chillán, obviamente, no fui al, al centro de esquí porque eso era carísimo. Entonces fuimos y llevamos una bolsa, una bolsa de basura para... para rastro. Pero era lo único que teníamos bolsa de basura. Entonces, después cachamos que arrendábamos unos trineitos de plástico que valían 5.000 pesos y ya, arrendemos uno, no vamos a arrendar los tres. Un neumático en una llanta. También. Y ahí en el mismo parque tú te tirás y todo es simpático. Sí, es muy lindo, lo pasamos bien, ¿sabes? Es la única experiencia de nieve que he tenido. Muñequitos de nieve, sí. También. Con zanahoria y los ojitos, los botones, qué tiernos. Pero tú fuiste al Colorado, ¿no? Arriba. Pero por error, me equivoqué de andar y vel. Me llevaron a engañada. Me equivoqué de andar y vel, por eso lo sé. Y no es que yo iba a surfear, perdón, a hacer esquí cada fin de semana. No, fui a hacer una nota con todo el equipo de otro canal donde trabajaba y me equivoqué de andar y vel. ¿Qué pasa con esa nota a nosotros? ¿Por qué no vamos a la nieve en una nota? Tenemos esa calidad, ¿por qué? Era la promo en realidad. ¿Por qué nos mandan a la esquina cuando llueve, señor? Era la promo con todo el equipo y me dicen, ¿Tú esquías? Sí, sí, sabía, sabía. ¿Y cómo es la posición de esquí? No, sabía. ¿Era pizza o papas fritas? Claro, ¿no? Para mantenerlo. ¿Ese para qué es lo que era? Esto, cuando haces así como pizza, es claro, para ir frenando, así, así. Porque los esquís, imagínate, terminan así como en punta, entonces era pizza. Y si así para afuera, terminan como bailarina de... hacia afuera no haces, no. Así recto, eran papas fritas, porque imagínense los esquís así. Bueno, así me enseñaron. ¿No? ¿Está bien? Y me manejaba, sí, pero ahí no más. No tenías el equilibrio, se lo graba. Claro. Hay otro más, aparte del esquí, está el que es solamente una tabla, el como surfear en la nieve. ¿Snowboard? 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 El canal te pagó, la subió en Andaribel. Claro. Y nos fuimos... ¡Qué buen canal! No hay plata. No. ¿Y qué pasó con el error? Ya, entonces tenía que ir en Andaribel, el Andaribel te va a dejar ahí, está esta lomita, tú bajas, ya, perfecto, perfecto, me equivoqué de Andaribel, no paraba, no paraba, ¿No tenías que tirarte? No paraba, no, no, porque hay algunos que sí, tú tienes que saltar, pero este no, este no paraba ahí, me equivoqué. Bueno, yo no sabía, tampoco no era experta, no paró nunca, no paró nunca, no paró nunca, hasta la cima del Colorado, por eso sé lo de las banderitas, y eran banderas negras, era nivel profesional. ¿Y cómo bajaste? Me puse a llorar. Bájenme de aquí, quiero bajarme de aquí. por favor. ¿En serio? Llamaron, llamaron, porque hay personas que te rescatan en motonieve, me bajaron hasta cierto lugar, y de ahí me dijeron, bueno, dama, hasta acá llegó, usted tiene que bajar. Ya. No, por favor, no me de eso. La moto, aferrada. Ya, pero te podías sacarlo de aquí y bajar caminando. No, porque a veces la nieve es suave, cuando ya empieza a hacerse hielo, es tan resbaloso y es tan empinado que no podía, no podía, y me dijeron, va a tener que intentarlo, así que hasta aquí llegamos, y si muere, muere, más o menos. Oh, me caí, al día siguiente estuve, adolorida, tuve que ir a la clínica, todo, no, no te creo, nunca más volví a la nieve. Oye, qué mal canal ese, qué mal canal, ya no me gustó, ya el canal a mí, muy malo. Nunca más volví a intentar. Nunca más, no, pero lograron grabar la escena, yo me quedé, no, no, no grabaron la nota, no, porque encima se enojó conmigo, me dijo, yo te estaba esperando y tú te fuiste a esquiar, no, yo no podía bajar, no, yo te esperé, se quedó esperándome, claro, yo bajé dos horas después. Sí, claro, claro, claro. Qué mal cámara, todo mal. Y el camarero estaba ahí todo el rato esperando. obvio, muerto de frío, con la nariz colorada de frío. congelado además. Buena experiencia, qué canal era. Ya, sonrisita, sonríe, no, pero cosas que pasan. muy bien. Y no era culpa de nadie, no era culpa de ella, fue mi culpa. Sí, fue tu culpa absolutamente. Yo no sabía. Fue tu culpa absolutamente. Y con esta linda experiencia, tan bonita, linda historia, cerramos estos registros audiovisuales de Globo Terracchio que parecen mentiras. Pero que son de la vida real. Especial lugares por el mundo, le gustó viajar o no, le gustó viajar por el mundo. Oye, un viaje que tuvo de todo, entretenido, simpático, un poquito doloroso con lo de Hong Kong y finalmente con esto de Zoom viajamos por todos lados. Ahí está. Y así con esta misma energía, con este ímpetu, vamos a continuar acompañándole hasta las 13 horas. Nos vamos a la primera pausa comercial y de regreso seguimos aquí en el matinal de las regiones. ¿Quién es así? La cumbita para ti Yo sé que te gusta escucharlas Quiero que te sientas La cumbita para ti